hola hola ahora estamos en el vídeo número 3 del módulo de falda básica desde cero en esta ocasión estamos haciendo las modificaciones de modelo y estamos en el modelo número 3 no vamos a trabajar la falda con botones y tipo portafolio no ustedes ven el diseño es una faldita que tiene los botones en la pieza delantera como hacemos este modelo tenemos la estructura de nuestro molde básico ahora vamos a hacer la transformación lo hacemos de este modo de la parte central vamos a salir hacia afuera dos centímetros para el cruce de botones dos centímetros lo escuadramos hacia la parte superior e inferior los dos centímetros nos quedará de este modo dos centímetros dos centímetros ahora salimos del mismo punto hacia afuera cinco centímetros los cinco centímetros y unimos los dos puntos viene a ser la vista interior es la parte que se va a doblar hacia adentro que va a sujetar los botones en esta zona de los dos centímetros como para que tengan una idea van a ir ubicados los botones para que vean ustedes cómo nos quedaría la pieza sería de este modo esto es nuestro delantero los cinco centímetros sería la vista interna esa pieza es la que va a doblar hacia adentro miren ustedes doblaría hacia adentro para el acabado y sobre eso va a sujetar los botones y en el otro lado estarán los ojales porque esta pieza pues se corta dos la espalda sería en tela doblada porque no va a llevar cierre atrás y vamos a cortar una pieza cuánto salimos aquí cinco centímetros cinco centímetros y esta sería la vista interna lista interna la que va a doblar hacia adentro ahora hacemos el modelo número 4 aquí está ahora nos toca elaborar la falda con elástico en la cintura ven el diseño es una falda suelta pero va recogida en la cintura con ayuda del elástico estructura básica lista en cuadros cuadramos hacia arriba tres centímetros y escuadramos los costados hacia arriba al punto de las caderas hacia arriba medimos los tres centímetros porque le estoy poniendo tres centímetros porque voy a trabajar en la cintura con un elástico de tres centímetros de ancho ahora este elástico necesita cubrirse entonces le voy a agregar tres centímetros más de este modo el molde básico inicial como estamos trabajando desde el inicio con un ejemplo en la talla medio no lleva pinza pero en este modelo la pinza no la vamos a usar luego para darle holgura le vamos vamos a salir hacia la parte de afuera 15 centímetros le vamos a agregar un godet de 15 centímetros y escuadramos en línea recta y de ese modo se transforma todo esto hemos agregado 15 centímetros ahí está cuánto le agregue un godet en forma rectangular porque le pongo rectangular porque tiene la misma medida abajo y la misma medida arriba entonces un godet de 15 centímetros puedo agregarle más claro que sí o puedo agregarle menos recuerden que cuando las prendas son son amplias y o sea bastante sueltas podemos trabajar con telas bastante livianas y nos va a quedar muy 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 bonita en este tercer vídeo estamos trabajando estos dos dos variantes de modelos les espero en el cuarto vídeo para aprender a desarrollar otros modelos no se olviden de dejar sus sugerencias aquí abajito del vídeo para ir mejorando la calidad de este trabajo gracias